Acerca la 365 fue una experiencia inolvidable, sobre todo porque la hace con un equipo. La Yoli se ha emocionado con el violín, eh. La ha encantado. Y tras mi participación en la gran vuelta de Radio Esquenade, en la modalidad de la cien millas, me ayudé a dar buenos recuerdos y recuerdo tanta emoción muy buena de llegar ahí a preparar esa prueba de cien millas. Pero cuando lo terminé, pues se me quedó la incertidumbre de saber en cuánto lo podría hacer yo sola si iba a mi reino. Y he visto hace poco a mi mujer hacerlo y me ha entrado a hacerlo y me han puesto ese tiempo de 15 horas. El servicio de deporte de esta Diputación Provincial nos parece un reto deportivo ilusionante y en el que, por supuesto, debíamos estar. No solo por el fenómeno de la actividad deportiva y de los beneficios que para la salud siempre atañe el deporte, sino también por la gran oportunidad turística de dinamización de la zona, de la provincia, que supone este tipo de eventos deportivos. Sé que va a ser mucho más duro, pero estoy motivada para hacer este reto. No solo por el fenómeno de la actividad deportiva y de los beneficios que para la salud siempre atrevemos a la salud. Gracias. 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 Gracias.